zaba reacciona a la final del mundial sub 17 entre méxico y brasil pues aquí estamos no padre hombre claro bienvenidos a un nuevo reaccionando sabes lo que me gusta de hoy padre sabes lo que me gusta que es a las 11 de la noche en españa temprano que estamos hasta las 5 de la mañana que algunos dirán tampoco buena hora a mí me esas voces las doy en mi casa y mi madre me manda a freír espárragos seguramente pero que los vecinos también los vecinos ya están de nosotros hasta lepe y hoy para nosotros de verdad grabar a las 11 terminar a la 1 de la mañana y cuando quieras subir el vídeo las dos para mí de verdad que es un mundo y obviamente no hay que quitar importancia a la final de hoy papá no mundial sus 17 méxico y brasil anfitriona difícil difícil y si no lo siguen tú como lo ve el tricampeonato para la trícola está difícil la cosa pero de la mano de bebé mi gatita y lo que ha dicho mi padre vamos a ver está muy difícil pero es que si se gana por todo lo que ve que la vida es pero antes de empezar tengo que recomendaros la aplicación de one football que tenéis en la primera línea de descripción gratuita tanto para ellos como para android no tenía excusa para descargarla y que es lo que hace esta aplicación te avisa de todos los goles noticias partidos de equipo de todo ahora mismo vas por la calle papá y te avisa de todos los partidos del barça del madrid todo va a venir muy bien para la línea de la liguilla para la liguilla totalmente para mí y dan por la calle que hay 80.000 partidos manpú cuesta visa así que empieza el partido empieza mamá empieza la final a veros el campo es que bonito tío y colores de brasil maracaná no es maracaná pero bueno me gusta decir maracaná no es como el fray 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 pero que estaba el sol el paso pero pero que sí pero tenía que haberse mucho antes vamos el fray le esta faltando el ultimo pase a FRAIN que ha salido como muy acelerado que si sin idea momento Brasil te digo una cosa México no es que haya hecho mucho pero Brasil pegarla desde lejos porque están defendiendo bastante bien los mexicanos al menos mal primer aviso de Brasil y bastante fuerte este si ha sido bueno madre mía que fallo del delantero mira mira pero esta solito de tal forma había punto al medio y creo que la hubiese ponado el Eru ahí tiene que pararla con el pecho y si un baja bueno tu déjalo a los de Brasil que tienen que fallar los goles madre mía pues para vir a México malo eh cuidado que se mete cuidado que se mete hombre entre dos y ninguno entre dos y ninguno madre mía mira mira como haya pasado bien la pelota y peligro la que se está librando a México la que se está librando a México la que se está librando a México uy 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 segundo aviso madre mía hay dos tíos dos tíos y ninguno de los dos entra bueno vaya pase chaval filtrado que la ha hecho ahí ¿está este solo? menos mal madre mía que estaba vamos a un mérito tío vamos arriba Efraín Efraín pasecito de Efraín buen pase bueno no hay pase nada bueno por lo menos la ha intentado abrir ahí el espacio no joda madre mía chaval como ha andado esa madre mía papá no será porque no está avisando Brasil encima se está gustando encima se está gustando tío un milagro que vaya a 0-0 el partido ahora mismo vamos vamos ayúdale pero ayúdale hombre falta falta para Efraín falta para Efraín Efraín vamos Efra a la derecha a la derecha porque es urdo claro a la derecha el portero porque es urdo eso tiene que tirar mira como iba mira como iba oh que bueno corre 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 que pena que bien lo ha hecho ahí el 9 de México Santiago que buena tío que bien lo ha hecho ahí la carambola madre 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 parecía que no iba con peligro que seguridad tiene Eduardo García macho no pero si va a fluir no pero ya sé que no ha tenido en este partido ninguna así peligrosa pero está seguro a mí me provoca seguridad que es muy importante eso en un portero que le acompañe uno a la derecha que está regateando muy bien me gusta mucho mañana muy bueno muy buena nada hay que tener esa iniciativa me gusta este tío como regatea chaval es peligroso se va a terminar aquí la primera parte que ha estado movidita papá movidita movidita salga aquí 0-0 al descanso poquito que destacar no sé si es lo justo este resultado a lo mejor un 1-1 o un 0-0 está bien porque al final México ha provocado también sus ocasiones y tal lo mejorcito de México yo creo que el 2 el lateral este Lara Santiago el 9 y Efraín Álvarez no se lo ha visto mucho me esperaba más de él y luego obviamente de Brasil pero y luego el 10 de Brasil hay que cuidar ahí la parte de atrás que hay carencia y bueno a ver que nos encontramos en la segunda parte porque todas las cosas muy turbias además la posesión igualadísima mucha tensión por los dos equipos y les tiembla les tiembla Brasil más fuerte y luego el que ha terminado vendiendo para la posicionación México eso es bueno a ver la segunda parte vamos oh esas ocasiones no se pueden fallar tío qué buen pase la ha filtrado ahí eso no se puede fallar luna no 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 se ha quedado solo no en serio está solo madre mía que no hay que quedar esos espacios atrás papá no hay que dejar esos espacios acaba de notificarme OneFootball de que el América Cali ha marcado al Deportivo Cali papá ahí está es que esto es lo que tiene tener OneFootball que es que es calidad es calidad está risa de todas las liras y todo ahí está madre mía Eduardo García muy importante también despejar para afuera y no para adentro porque eso te asegura ya que no hay madre qué puños ha sacado ahí hostia tres para uno pero cómo es posible madre mía qué barriga qué bien lo ha hecho ahí eran tres para uno se ha tirado en Esken se ha tirado en Esken se ha tirado limpio madre mía qué desnifo se ha tirado en Esken se está liberando este se está madre mía madre mía madre mía la va a colgar la va a colgar no 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 ni él. El que estaba lesionado hace un rato. Mira, mira, mira. Hostia. Mira, mira, mira. Buuuh, dificilísimo, dificilísimo. Y golazo. Vamos México, cabrales. Arra, 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 arra. Ojo que acaba de notificarme OneFootball dos cositas. La primera, que ha sido final del partido entre el América Cali y el Deportivo Cali. Ha ganado el América 1-0 y gol de Costa Rica a Haití. Ojo la Coca-Cola. Esto va todo 1-0. Y ojalá se acabaran todos 1-0. Francisco Calvo, gol de Costa Rica. OneFootball. ¡Oh! Hostia, macho. ¿Cómo le dejan? ¿Cómo es? Siempre le dejan tirar. Mira, te digo una cosa. Porque Brasil no ha estado acertado de cara a puerta. Si no, este partido estaba muy complicado. Pero sí, pero sí. México ha tirado un tiro a puerta. Un tiro a puerta. Lo que es a puerta, un tiro, macho. Y esto han tenido... Madre mía, las que han tenido. Madre mía. Mira, y no había nadie delante. ¡No! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Venos mal! ¡Uf! ¡Gol! ¡Larguero, papá! ¡Larguero! ¡Madre mía! Tanto da el cántaro a la fuente que al final se revienta. Es la líder de la mensaje. Escucha, ¿no? Tiene recogido la pierna. ¡Tapa! ¡Penalti! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡Así, no! Al final, Bebé, va a acertar. Gana México, luego Brasil. Si mete. Está Eduardo García. Esperemos. Madre mía, tío. ¡Punto bar! ¡Punto bar! ¡Punto bar! Eso no es penalti, hombre. No me jodas. Pero si se ha levantado y no ha protestado ni siquiera. El tío ha ido al pie y no lo ha dado al pie. Ha ido con la otra pierna, hombre. Hombre, no me jodas, hombre. ¿Cómo se...? ¿Cómo...? ¡Eh! ¡No lo ha dado! ¡Que no lo ha dado! Sí, la otra toma si se ha visto. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Pero la buena es esta! ¡La buena es esta! ¡No lo ha dado! ¡Venga, va! Eduardo García, confiamos en ti, o sea, tío. A ver, que no lo ha dado. Escucha, que en la otra porque no se ve. Y en esa de frente no se ve que se le da. Vamos, vamos. ¡Oh! ¡Se ha tirado bien! ¡Lo ha adivinado! ¡Casi la paraba, macho! ¡Era difícil! ¡Lo ha adivinado! ¡Qué robo, macho! ¡Qué robo! ¡Te lo dije que también Messi se enfadó cuando... Podemos perder, pero no de esta manera. Que era en casa de Brasil. ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡No lo ha adivinado! Escucha, que en la primera parecía que era penalti. Pero cuando se ha mirado de frente... ¡No le da! ¡Que no le da! ¡Lo ha tocado, lo ha tocado, tío! ¡Lo ha tocado! ¡No! ¡No me jodas, tío! Te lo dije, te lo dije. No se pueda, tío. Me ha preguntado mi padre antes cómo creo que va a quedar el partido. Y he dicho este mismo resultado, tío. He dicho que creo que va a ganar Brasil 1-2. Y me encantaría 1-1 y a penaltis. Primero marcaba México y después ganaba Brasil, te lo he dicho. Y esto viene por un penalti que no es. ¡Qué injusto, papá! ¡Qué injusto, tío! Unos penaltis. Esto viene por un puto penalti que no es, tío. ¡Han robado! ¡Qué injusto, papá! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto, tío! Le han quedado solos. Dime, le han quedado solos. Le han quedado solos. Le han quedado solos. No, si el penalti le ha quedado... Desde el penalti para acá no han dado... Es que se han puesto nerviosos todo el rato. ¡Qué manía! Siempre le dejan solos en el medio. Se acaba aquí el partido, tío. Si es que no, tío. No se puede. Es que me parece injustísimo lo que ha pasado. No entiendo nada. Va a tirar a la puerta. Va a tirar para central. ¡La cuelga! ¡Gol! ¡Joder! Se acabó. ¡La tenía ahí! Otra vez el once, manche. La rematante bien, pero ahora no. Se acabó este auténtico robo. ¡Vergonzoso! No, pero escucha. Tienes que sacar el penalti en la toma esa. Yo creo que peor manera de acabar una final, papá, no hay. No hay, macho. Es que bebé ha fallado. Porque en verdad habíamos dicho que iba a ganar México. Pero es que haría como a señores. Había, me lo dijo mi padre. Dice, bebé. Me lo había dicho. El primero ha ido que mete México. Y luego se ha zampado todo lo del otro. De Brasil. Pero te lo he dicho. Sabes la de gente que me había dicho que Brasil iba a robar este partido como siempre. La Conmebol. Sí, ya lo dijo Messi en las otras que lo dijo. Dice, bueno, podemos perder, pero no de la manera que se ha visto claro. Que no es penalti. Que parecía penalti porque están repitiendo la misma jugada en el este. Pero luego, de frente, se ve que no es penalti. Que no le toca. Y de ahí ha roto el partido. Faltando cinco minutos. Si pierde, bueno, ha perdido. Porque la verdad es que Brasil, con las ocasiones, se ha merecido bastante. Pero bueno, ya que ha pasado y ya está ocurrido, por lo menos que juegue, o sea, que gane legal. Pero no ilegal. Buenas, familia. Espero que os haya gustado. Lo siento a los mexicanos. Yo lo he sentido con una derrota de mi país. Os lo juro de verdad. Y me duele el alma. Me duele muchísimo lo que ha pasado. Es un robo enorme. Y una manera dolorosa ya en los minutos de descuento. Pero bueno, es fútbol. No siempre van a ser tristeza. Ha habido alegría. Habrá alegría. Esperemos. Así que nada, a pesar de todo, hay que seguir adelante. Y bueno, es que no queda. Ustedes dicen lo que digo. No se habría pasado. Nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Tenéis las redes de mi padre en la descripción, ¿vale? Para que le sigáis. Os podéis suscribir al canal. Activadme la campanita. Dejad un buen likeazo, a pesar de todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Viva México, cabrones! ¡Vaya tira!